El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Diego Padrón, se mostró partidario de que la Iglesia Católica dé la Eucaristía a divorciados. Durante el sínodo celebrado en el Vaticano, unos 180 obispos de todo el mundo discutieron sobre los desafíos de la familia católica. La Eucaristía para divorciados y la unión entre homosexuales fueron los temas más polémicos tratados en el encuentro. Monseñor Padrón precisó que en general hubo acuerdo en considerar que el matrimonio entre personas de un mismo sexo no puede ser equiparable a la unión cristiana, pero una gran parte de los obispos se mostró dispuesto a que los divorciados puedan comulgar.